Turismo, por ejemplo. Tú decías, y espero decirlo bien, Holly Crank, que está auspiciando tu programa. Aquí, por ejemplo, debería ser un punto de, digamos, de llegada de turismo. Pero le están poniendo normativa, que incluso que para pedirte una cervecita de ley tienes que pedirte algo de comida al lado. Por ejemplo, comida, correcto. Ok, puede ser que en la primera te comes un plato de papas fritas. En la segunda, ¿por qué? Tal vez no necesitas. Pero la normativa te está diciendo que sí que lo hagas. Ahí tienes una ceguera, entonces. ¿Tú piensas ajustar este tipo de detalles? Por supuesto, porque si quieres apoyar al turismo, a los emprendimientos, a la innovación, a la educación, a la salud, a la economía popular y solidaria, a los mercados, al comercio, que son parte de esos 22 temas, evidentemente tienes que, el municipio se tiene que convertir en un facilitador, no en un entorpecedor. En vez de poner trabas, correcto. Quito tiene en este momento el doble del desempleo nacional. Quito tiene en este momento el doble del desempleo nacional.